En Tamalameque, Cesar, Prosperidad Social inauguró la pavimentación de 498 metros lineales de vías urbanas, beneficiando directamente a más de 7.500 personas y de manera indirecta alrededor de 17.500 habitantes. La obra, con una inversión de 1.372 millones de pesos, revitaliza la economía local especialmente para pequeños productores y mejora la movilidad en sectores vulnerables. En Tamalameque, población ubicada al sur del departamento del Cesar, el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, inauguró este martes la pavimentación de 498 metros lineales de vías urbanas en las zonas más vulnerables del municipio. La inversión totalizó 1.372.000.000 de pesos. Las obras, realizadas en concreto rígido, incluyeron la instalación de sardineles y andenes. Esta mejora significativa ha beneficiado a una población estimada en 7.500 personas que habitan o transitan diariamente por los sectores de Palmira, La Ye, y las urbanizaciones 14 de septiembre y Villa Yeimi, así como a un total estimado de 17.500 beneficiarios indirectos, que son los habitantes calculados de este municipio. La pavimentación de estas vías revitaliza la actividad comercial de este municipio, próximo a conmemorar 480 años de fundación que lo colocan como uno de los más antiguos de Colombia. Actualmente, el departamento de Cesar cuenta con cinco proyectos de infraestructura en curso financiados por Prosperidad Social, con una inversión total de 6.854 millones de pesos. Estos proyectos incluyen vías en los municipios de Chimichagua, La Jagua de Ibirico, Astrea, Pueblo Bello y Pailitas, los dos últimos con un avance aproximado del 86% y 91%, respectivamente. En cuanto a los puntos de abastecimiento solidario, proyecto del Gobierno del Cambio destinado a fortalecer la productividad y reducir el hambre de los municipios más necesitados del país, Cesar ha postulado predios en los municipios de Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, Manaure, Pueblo Bello y Valledupar.